El Diplomado Internacional Medios para Comunicar el Patrimonio graduó a 39 estudiantes, entre ellos periodistas, arquitectos, licenciados en turismo, especialistas de las oficinas del historiador y el conservador de ciudades patrimoniales. Todos unidos por la inspiración y el compromiso de difundir y defender el patrimonio local, regional y nacional. Nuestra misión es la de cada día educar y promover la herencia cultural identitaria de nuestras comunidades, sensibilizar a los contadores, realizar alianzas, educar a los decisores, inculcar los valores patrimoniales y la necesidad de su protección a los niños, adolescentes y jóvenes. Son algunas de las posibles acciones a realizar. Presidieron la ceremonia el director del Instituto Internacional de Periodismo, José Martí, Ariel Terrero, la directora del Colegio Santa Clara, Gladys Collazo, el director de la revista Opus Habana, Argel Calcines, así como profesores y colaboradores. El estudiante mexicano Adolfo Haas en su discurso agradeció los aprendizajes, el cariño que recibió en La Habana y evocó al gran comunicador del patrimonio, Eusebio Leal. El gran legado que nos ha dejado Eusebio Leal ahora es ese patrimonio vivo que debemos defender. En su trayecto estuvo esparciendo semillas a través de sus conocimientos, demostrando su gran amor por Cuba. Y ahora esas semillas están listas para dar frutos. México lindo y querido. Es un país rico en cultura, en gastronomía y rico lingüísticamente. Con ese diplomado adiós el compromiso de compartir estos conocimientos con mis hermanos indígenas para el fortalecimiento de nuestras lenguas madres. El diplomado contó con el apoyo de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, así como diversas organizaciones internacionales y proyectos de cooperación. Fue una colaboración de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el sistema informativo de la Televisión Cubana.